Tú puedes ser uno de los 8.000 ganadores diarios. Juega a Superastro, el astro que te hace millonario. Autoriza Coljuegos. Le preguntamos a la autoridad delegada de la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía de Villavicencio para realizar el sorteo 3107 en las máquinas de contingencia que previamente fueron pesadas y verificadas. Damos inicio así al sorteo 3107 en la Lotería del Meta, la llanerita de los colombianos. Autoriza el delegado de la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía de Villavicencio. Sí, se autoriza. A todos nuestros apostadores. Atrévete a ser millonario, juega Chance Millonario y sorpréndete con su acumulado superior a 1.000 millones de pesos. Juégalo en todos los puntos de Chance del país. 8, 7, 8, 7, 3 de la serie 014. Ingresa ahora mismo al resultado de la lotería.com. Así tendrás los resultados en la palma de tu mano. También podrás escoger la fecha de la que quieres consultar tus resultados y conocer si eres un feliz ganador. Ingresa ahora mismo al resultado de la lotería.com. ¡Gracias por ver este video y mucha suerte!